Vamos a tomar otra información. Estados Unidos y la Unión Europea toman nuevas medidas para evitar que eludan las sanciones contra Rusia por parte de países aliados. Las partes también acordaron profundizar el trabajo conjunto para cumplir las, entre comillas, restricciones a las exportaciones. Según TASS, dice que la Administración del Norte y los líderes de la Unión Europea están tomando medidas para evitar que terceros estados eludan las sanciones contra Rusia. Dijeron el viernes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración conjunta. Según el documento, el Norte y los miembros de la Unión Europea impusieron sanciones sin precedentes coordinadas y efectivas y otras medidas económicas para degradar aún más la industria de defensa de Rusia. Cito el comunicado de lo que ha dicho la Unión Europea respecto a este nuevo paquete de sanciones. Dice que están profundizando en el trabajo para hacer cumplir agresivamente las sanciones y medidas de control de exportaciones y también para poner fin a la disuasión, la ilusión y el relleno, incluso por parte de las autoridades ampliadas para cerrar el acceso de Rusia a todos los insumos que puedan respaldar su maquinaria. Dijo el comunicado como parte de esto, están diciendo que están juntos para apuntar actores adicionales de terceros países en el mundo para interrumpir el apoyo desde cualquier rincón del mundo donde se identifique. Y mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido esta información porque mientras por un lado la Unión Europea sigue sancionando a Rusia, por debajo de cuerda los países de la Unión Europea y próximamente siguen comprándole el petróleo a Rusia. Escuchen este dato importante de las últimas horas. Europa realiza compras récords del gas natural licuado ruso a pesar de las llamadas de Bruselas para abandonarlos. Esta información del diario Sputnik dice que Rusia no ha dejado a Europa congelarse. Los suministros de gas natural licuado de Rusia a Europa están batiendo récords. Informaron desde la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Esto sucede mientras la propia Comisión Europea insta a los países de la Unión Europea a abandonar por completo la adquisición del gas natural licuado ruso por presunto riesgo. Escuchen este informe. Los volúmenes de gas natural licuado ruso que ingresaron a la Unión Europea en febrero del 2023 aumentaron 2.000 millones de metros cúbicos, afirmó Trey Wings, Greg Molnara, analista de la entidad de la AIF. Y se aclara que Bérgica, Francia y España representaron el 80% de estas importaciones. Agregó que el valor de las importaciones rusas por parte de la compra de gas natural licuado se estima en 1.300 millones de dólares. Los datos de los portales de navegación como Basin Finder y Marine Traffic muestran que los gaseros entregaron en enero 2.300 millones de metros cúbicos de gas natural licuado ruso a Europa, de los cuales 1.900 millones se quedaron en la región. El volumen entregado es superior al volumen medio mensual de las exportaciones rusas del gas natural licuado a la Unión Europea de 1.800 millones de metros cúbicos en el 2022. Esto sucede a pesar de que Kadridin Simpson, comisaria europea de energía, pidió a los países de la Unión Europea que corten completamente el suministro de gas natural ruso. Han dicho que creen que se deben denegar completamente los suministros rusos sin olvidar la seguridad del abastecimiento, pidiendo a todos los estados y a las empresas que dejen de comprar gas a Rusia y que no negocien contratos con la federación, declaró ante los miembros de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento, la funcionaria. Bueno, mucha atención, vamos a cambiar de información. En las últimas horas, el presidente Zelensky acusa a los países de la Unión Europea y de la OTAN a aumentar el comercio con Rusia. Esto por el informe que les acabo de entregar. La negativa de renegociar los contratos con Moscú, en palabras más, palabras menos, de Zelensky ha dicho que se debe de renegociar con Moscú para garantizar que los socios confiables mantengan la demanda en la Unión Europea. Agregó que los países que continúan comprando gas a Rusia están sin duda en riesgo. Por su parte, Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que el país euroasiático hará frente a la presión de las sanciones que Occidente empezó a imponer contra Rusia hace varios años y que siguen intensificando. El presidente Vladimir Putin afirmó que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han puesto un duro golpe para toda la economía mundial. En sus palabras, las sanciones contra Rusia perjudican más a aquellos que las imponen. Europa, que anteriormente se mostraba reacia a celebrar acuerdos de gas natural a largo plazo por motivos climáticos y de limitación de emisiones, está desplegando unidades flotantes de regasificación para almacenamiento de gas para recibir gas natural licuado en lugar de gas ruso. Por ejemplo, el gobierno alemán promueve activamente la construcción de terminales receptores de importaciones de gas natural licuado y que consisten principalmente en buques en infraestructuras en tierra y que pueden ponerse en funcionamiento más rápido o rápidamente más que las terminales fijas y está previsto que esto para 2026 esté en funcionamiento unas 11 terminales de gas natural licuado. No obstante, el costo de las terminales flotantes de gas natural licuado pendientes de construcción en Alemania se triplicaron con creces hasta alcanzar 10 mil millones de euros en 2022. Además, el proyecto de gas natural licuado de Berlí causa mucho resentimiento y sobre todo entre los ecologistas que en las recientes protestas en Alemania, en Lucerat, demostraron que están dispuestos a defender las ideas frente a las policías con carrotes. La mayor parte del gas natural licuado ruso procede de la empresa conjunta Yamal, que es propiedad mayoritaria de la compañía rusa Novatec, con otros participantes en total, la China y la CNPC y un fondo estatal chino, algo que no menos del 10% de las secciones de Novatec son propiedad de la empresa estatal rusa. Además, los contratos a largo plazo también los tienen con España, con la empresa Naturgi y la empresa Total Energis. Mientras tanto, el gas natural licuado puede ser revendido a la Unión Europea por los asiáticos de Yamal, la ruta de larga distancia a través de la ciudad belga en Sefrux. También se está utilizando el suministro de gas cuando faltan rutas marítimas en la ruta marítima septentrional y también por el Ártico que lo viene construyendo Rusia. Con esto quiero decirles que hay una hipocresía andante. Por un lado, la Unión Europea recientemente lo han dicho que están presionando para que se deje de comerciar con Rusia y para que también tenga impacto el tope de precios del petróleo ruso con la economía rusa, pero que nada de lo que está diciendo la Unión Europea hasta el momento se ha cumplido, y mucho menos con este nuevo informe. En las últimas horas, el republicano Tony González aseguró que la China continental invade cada día Taiwán desde el ciberespacio y no solamente eso. Sé cómo es la guerra y estamos en una, tal vez en una guerra fría, pero es una guerra con China, afirma el congresista estadounidense Tony González. El republicano se pronunció este jueves en el marco de una audiencia en Washington del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes del que forma parte en el que se discutieron supuestas razas que representan a la nación asiática para Estados Unidos. El funcionario informó que recientemente visitó a Taiwán y aseguró que la China continental invade cada día la isla del ciberespacio y no solo eso, añade que el espacio aéreo también está siendo un objetivo. Interceptan nuestros aviones, lo hacen todos los días, hay peligro en él, porque todo estará bien hasta que haya un accidente, una chispa si se quiere, que se convierta en guerra fría en una guerra caliente. La audiencia tuvo lugar un día después de que se revelara el informe de evaluación anual de amenazas y que consiste en recopilar los testimonios de expertos en el campo de la seguridad con el fin de enfocar de manera eficaz los esfuerzos del Congreso para contrarrestar la influencia maligna de China y proteger la innovación estadounidense y la inteligencia de seguridad nacional, explica en un comunicado el Comité de Seguridad Nacional. En ese contexto, exfuncionarios de contrainteligencia revisaron una lista de supuestas amenazas que van desde infracciones cibernéticas hasta la vigilancia de infraestructura crítica. El Partido Comunista Chino no se detendrá ante nada para poner a prueba esta administración, robar la inteligencia estadounidense y lograr el dominio global. Este comité está tomando medidas directas para combatir sus descarados esfuerzos de espionaje con nuestras instituciones de educación superior. Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras que sus adversarios de Pekín continúan amenazando a la patria, dijo el presidente de Seguridad Nacional, Mark Green. En las últimas horas, Kosovo prende las alarmas y han dicho el presidente de Serbia que Kosovo pretende arrastrar a su país en un conflicto con la OTAN, ha denunciado Buczyk en las últimas horas. La información dice de parte de MFA Rusia que el presidente serbio Alexander Buczyk afirmó este viernes que la autoproclamada República de Kosovo pretende arrastrar a Belgrado hacia hostilidades con la OTAN en las que el bloque militar volvería a brindarle su apoyo a Pristina. ¿Qué ha dicho Buczyk? Quieren involucrar a Serbia en un conflicto que entre en un conflicto con la OTAN, aseguró el mandatario que él, el kosovar Albin Kurti, haga una especie de Vladimir Senesky y yo de Vladimir Putin sostuvo el mandatario. Eso es lo que han estado haciendo todo este tiempo. Buczyk lamentó que Pristina cuente con la protección y el apoyo de una parte importante de la comunidad internacional hecho que considera imposible de cambiar ya que Kosovo es su hijo. De acuerdo con sus palabras, la autoproclamada República no está interesada en establecer la paz entre las partes ya que todos quieren la humillación de Serbia. Les prometo que no sucederá ni la humillación de Serbia ni la capitulación, subrayó el presidente. El líder serbio indicó que en el momento no tiene claro qué es lo que va a discutir más adelante con respecto al tema de la independencia de Kosovo y Metogia, debido a que Pristina, según dijo, se ha negado a cumplir con el deber internacional. Buczyk ha asegurado en ocasiones anteriores que mientras sea presidente no aceptará el reconocimiento formal ni informal de Kosovo ni su ingreso a la Organización de las Naciones Unidas. Créanme, no tengo claro de qué hablar en absoluto. Dicen que las conversaciones fueron constructivas. Fueron tan constructivas que lo único de lo que tenían que hablar, dijeron que no lo cumplirán, señaló el mandatario refiriéndose a las recientes negociaciones sobre el plan de Bruselas para la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina. Se le preguntó a Buczyk para manifestar lo más inteligente que podría hacer Pristina para eso que ocurra algún día es al menos empezar a cumplir con las obligaciones internacionales en las que también puso su firma. Con estas palabras, el mandatario insiste en que según el Acuerdo de Bruselas, negociando bajo los auspicios de la Unión Europea en Kosovo, se debe crear un órgano de autogestión de los serbios que viven en el territorio de la autoproclamada república. La llamada comunidad de municipios serbios al respecto de Belgrado afirmaron que están cumpliendo por su parte el pacto, mientras que Pristina suspende el proyecto de la creación de esta entidad.